Hola comunidad de gamers, Lobots Gamer aquí con noticias emocionantes. El canal se está preparando para una nueva era de contenido que te dejará con la boca abierta. Estamos muy emocionados de traer una serie de videos que no solo te entretendrán, sino que también te inspirarán a subir de nivel en tus propios juegos. En primer lugar, vamos a explorar los títulos más esperados del año. Prepárate para profundas inmersiones en juegos de rol, análisis detallados de shooters y comentarios sobre las estrategias más efectivas en los juegos de estrategia en tiempo real. Cada video se creará con la pasión y dedicación que siempre has esperado de Lobots Gamer. Además, estamos planeando colaboraciones con otros creadores de contenido. Imagina eventos emocionantes, desafíos especiales y, por supuesto, partidas multijugador épicas. Estas colaboraciones no solo aportarán variedad al contenido, sino que también nos permitirán aprender de otros expertos y brindarte diferentes perspectivas sobre tus juegos favoritos. Otra gran noticia es el lanzamiento de transmisiones en vivo. Podrás acompañar a Lobo Dugamer en tiempo real mientras jugamos, respondemos tus preguntas y participamos en retos divertidos. Las transmisiones en vivo te acercarán más que nunca a la acción, permitiendo una interacción directa y una sensación de comunidad aún mayor entre todos nosotros. Por supuesto, seguiremos mejorando la calidad de producción. Nuevas y más avanzadas herramientas de edición de video, gráficos mejorados y efectos especiales harán que cada video sea una experiencia visual impresionante. Queremos que cada minuto que pases en nuestro canal sea inolvidable y estamos trabajando duro para asegurarnos de ello. Estén atentos porque también habrá sorteos y concursos con premios increíbles, desde lo último en tecnología para gamers hasta artículos exclusivos y merchandising del canal. Queremos agradecerte por tu apoyo constante con estas sorpresas especiales. Participar será sencillo y las oportunidades de ganar te tendrán al borde de tu asiento. Estamos comprometidos a escuchar tus sugerencias y comentarios. Todo el nuevo contenido está pensado para ti, nuestra increíble comunidad. No dudes en dejarnos tus ideas y peticiones. Queremos que este canal se convierta en el lugar perfecto para todos los tipos de jugadores. Juntos, haremos que Lobot's Gamer sea un espacio de diversión y aprendizaje sin igual. En resumen, un nuevo y emocionante capítulo está por comenzar. Gracias por ser parte de esta aventura, porque juntos somos Lobot's Gamer. Mantente conectado. Invita a tus amigos y prepárate para el mejor contenido de gaming que hayas visto. Nos vemos pronto en el campo de batalla virtual.